Sí, la verdad que contento por haber convertido, pero bueno, me voy con ese sabor amargo porque obviamente queríamos los tres puntos acá en casa y no se pudo. Pero bueno, sabíamos que enfrentábamos a un gran rival como es el Milan, que iba a venir a hacer su juego. Creo que hemos hecho una gran primera mitad y después por ahí en el segundo tiempo ellos se encontraron con el gol de balón parado y por ahí se hizo un poco más cuesta arriba. Sí, creo que hemos creado muchas situaciones de gol que por ahí no pudimos convertir y ellos obviamente con la necesidad de empatar el partido arriesgaron un poco más, salieron un poco más y bueno, eso hizo que perdamos un poco el control del partido, pero bueno, creo que en línea general se ha hecho un gran partido y bueno, sumamos ante un gran rival. Lo que le decía al árbitro es que me espere un segundo más a ver cómo salía el desenlace de la jugada. Pero bueno, son detalles. Ahora a dar vuelta a la página, sabemos que el domingo enfrentamos a un gran rival como es el Barça, así que tenemos estos días para alcanzar y preparar el partido. Sí, obviamente, está muy parejo, sabemos que nos quedan dos partidos muy importantes por delante, así que hay que prepararlo de la mejor manera porque va a ser muy difícil. Gracias. 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 Gracias.